Hola, paso por aquí para decirte que el día de hoy cierra el sorteo. En este video tienes que hacer un comentario, y el comentario que tenga más like será el ganador. ¿Qué debes comentar? Debes de comentar qué harías tú si fueras el ganador de los 100 dólares. El comentario que tenga más like va a ser el ganador. Así será una forma más limpia, una forma más transparente de escoger el ganador. Y también que ustedes van a ver qué es con evidencia. Espero que ustedes se animen, compartan este video, y vamos a invitar familiares para que te apoyen dándole like a tu comentario. Si no mal recuerdo, creo que quedamos en esta parte, ¿verdad que sí? Donde les mostraba aquí estas que algunos me comentaron que se llama calanchoa. Entonces seguimos aquí con mi capricho, que en otros países le conocen como alegría del hogar. Esta que está aquí se llama gingere, da una flor súper bonita. Les voy a poner una fotito aquí para que la puedan conocer. Acá, esto lo sembré aquí de una poda que hice de mi rosa. Pero, miren, esa es una señal cuando una mata no se va a dar, cuando empieza a secarse el palo desde arriba. Esta fue mi esposo que me la tumbó ayer, de esta que está aquí. Y la sembré ahí y, miren, se quedó como si nada. Acá tengo mi verdulaga. Por acá tengo la rosa, que después de una poda tan fuerte que le hice, porque, miren, ya la mata venía casi todo esto para acá. Pero, miren, dio un resultado buenísimo porque ya lleva inmensidades de flores. Acá tengo la corona de Cristo, que tengo que preparar algún fungicida porque, miren cuántos bichos volándole. Más coronas de Cristo, acá tengo mis suculentas, algunas que tengo aquí que casi las tengo que trasplantar. Más coronas de Cristo. Entonces, ya toda esa parte les mostré. Les mostré esta. Ahora, seguimos acá, que es todo el patio. Acá tengo una mata de naranja, que me ha dado bastante batalla cultivarla, pero ahí vamos. Por acá tengo palmas, trinitarias, trinitarias blancas, palmas. Hay un detalle con las trinitarias. Mi jardinero poda, que poda, que poda, que poda. Y vi una información en un artículo en internet, que a la trinitaria no le gusta la poda, por la sencilla razón de que sus flores crecen en la punta. Miren. Entonces, si siempre la podamos, la flor nunca va a nacer porque, obviamente, por aquí es que sale. Está este color naranja con rosado. Y así es como se vería todo desde aquí. Y ya mi jardinero tiene que venir a cortar el césped y todo eso. Ustedes no tienen idea anteriormente cómo estaba todo esto. Estaba súper quemado, súper feo. Y luego de un tratamiento que lo hicimos, ha mejorado muchísimo. Si les gustaría saber cómo recuperar su césped, escríbanme aquí debajo en los comentarios. Voy caminando hacia la parte frontal. Por acá tengo algunas de sombra. Tengo mi flor de pascua. Acá tengo otra suculenta, echevarría. Y miren. Qué cosa tan tierna. Por acá tengo este mini aloe. Tengo esta que no sé cómo se llama, pero me encanta esa flor. A pesar de que no dura muchos días. Tengo estas panas que son, creo, de color rojo. Esta es otra vista. Esta es la entrada. Acá tengo estas panas que están súper maltratadas porque las he puesto ahí y el sol las ha acabado. Tengo estas palmas. Estas son una flor preciosísima, pero tampoco sé cómo se llaman. Acá tengo esta cuna de Moisés. La grama que está bien alta. Tengo estas. Tampoco sé cómo se llaman, pero se utilizan como cerquillo. Ya necesitan poda también. Aquí tengo este bonsai. Y estas plantitas hay rosadas, blancas, rojas. Ah, por aquí viene una rosada. Acá tengo un tronco de orquídeas. Más orquídeas. Miren, el agua de lluvia ha hecho muchísimo estrago. Yo tuve que ponerle aquí esta pelcha para que ella pudiera sostenerse bien. Me encantan las orquídeas porque es que, oigan, me duran muchísimo tiempo. No se ponen fea ni nada por el estilo. Este es un corredor que creo que lo estoy desperdiciando porque toda esa pared debería estar repleta de plantitas colgantes, de suculentas y cositas bonitas así. Verdad que se vería bonito. Acá les debo el video donde voy a decorar toda esta pared brillanca. Con algunas macetas bien bonitas y con flores de colores. Así como ese rojo intenso que ven ahí. Los voy a llevar por el pasillo para que vean entonces cómo se ve. Volvimos donde empezamos. Este es el corredor. Miren la lluvia. Tengo que ponerle algunos palitos para que puedan sostenerse. Esta yo se la mostré ayer, ¿verdad que sí? Sí, esta se la mostré. Miren y cuánto así se lleva. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Espero pronto hacer el tour de la casa. Todavía no he terminado de decorar porque cuando menos uno lo espera se presentan cosas, pero todo a su tiempo. Así que no se preocupen que yo en cualquier momento les voy a subir cómo va la casita. Espero les haya gustado mucho. Pueden compartirlo con tus amigos. No te olvides de seguirme en Instagram como Sefraen y Díaz. Y en mi página de Facebook como Sefraen y Díaz también. Así que Dios te bendiga mucho y nos veremos en un nuevo video en un próximo día. Adiós. ¡Suscríbete al canal!